Bueno, nosotros después de la pandemia entendimos que había que fortalecer mucho el sistema de salud en el departamento. Trabajamos en infraestructura en los dos municipios, trabajamos también en dotación con biomédicos, trabajamos salud preventiva y predictiva desde el PIC y las distintas resoluciones de ingreso de recursos. Y hoy entregamos dos ambulancias que nos va a permitir en el sistema de referencia poder llevar a todos los enfermos que requieran de una atención en otro nivel de complejidad puedan salir de manera oportuna. Muy contentos de haber podido adelantar este ejercicio con los dos alcaldes, con las entidades organizativas, los resguardos indígenas y con la ESE, con la doctora Beatriz y todo su equipo para poder llevarle hoy este resultado tan importante y de tanto beneficio a los municipios de Toribí y de Jambaló. Bueno, es un convenio que se hace donde hay recursos del gobierno departamental, recursos de los municipios, recursos de los resguardos y recursos de la ESE. Me siento muy contento con la entrega de estas dos ambulancias que son para mejorar la calidad de los servicios del municipio de Toribío y de Jambaló. Este es un convenio que se ha venido trabajando con el señor gobernador Elía Larradondo y que no es solamente este proyecto y no muchos proyectos que hemos podido trabajar. Y que bueno, que hasta el día de hoy estemos recibiendo este apoyo de estos proyectos en convenio con el señor gobernador. Esto va a ser, diríamos, una ayuda para nuestras comunidades, mejorar la calidad de la prestación de servicios. Como lo decía el gobernador, la gerente y muchos lo denominan de que la ESE es una de las empresas que está posesionada en el Cauca por su forma, diríamos, de prestar los servicios por su diversidad, diríamos, en la parte occidental y el tema cultural porque estamos dentro de unos territorios para comunidades indígenas. Recibimos por parte de la gobernación del departamento, en cofinanciación con el municipio, una ambulancia. Esta es una iniciativa que trabajamos en coordinación con el departamento del Cauca, con el señor gobernador Elías Larraondo, la Secretaría de Salud, la ESE de Chayutze y el municipio de Jambaló. Nosotros hacemos un aporte del 50% del valor de la ambulancia y la gobernación hace el aporte del otro 50%. Para nosotros es una gran alegría recibir hoy esta ambulancia que va a ser para mucho beneficio de nuestra comunidad de Jambaló, teniendo en cuenta que hemos presentado dificultades en el traslado de pacientes, especialmente de la zona rural, y esto hace, pues digamos, que podamos disminuir un poco esos factores de riesgo a los que están expuestas nuestra población. Una de ellas y el principal, creo yo, sin desmeritar los otros motivos, es el traslado de mujeres embarazadas hacia los centros asistenciales. Otro de los, digamos, también, digamos, cuando se presentan accidentes, el traslado oportuno de los pacientes y en general, digamos, en lo que se requiera en todo el municipio. Pues nosotros somos aproximadamente 19.500 habitantes, digamos, especialmente en la zona rural, que es la gran población de Jambaló, digamos, sería la beneficiada. Antes de este vehículo, ¿cómo se hacía ese traslado de pacientes? ¿Cómo se hacía esa remisión de pacientes de la localidad? Nosotros contamos con servicio de ambulancia en la actualidad, que lo presta la ESE Chayut Seyut. Sin embargo, hemos presentado dificultades debido a que nuestro territorio es rural en su mayoría y eso hace, digamos, que los desplazamientos sean, digamos, más exegéticos. Energéticos, no solamente cerca al área urbana, sino que Jambaló, digamos, por un lado se comunica con Santander de Clichao, por otra parte se comunica con Popayán. Entonces, a veces esa, digamos, esa posición geográfica hace que se dificulten la atención de las ambulancias. Sin embargo, ya, digamos, con esa ambulancia logramos disminuir un poco esa dificultad y atenderemos oportunamente a nuestra comunidad que lo requiera.